Teníamos un exceso de confianza en que sabíamos que jugábamos contra quien jugábamos Caen durísimas críticas a Leo Messi tras la eliminación del PSG en Champions Después de haber pasado todo lo que pasó Pero ¿qué se dice en concreto? ¿De qué se acusa a Messi tras el enésimo fracaso del PSG en esta competición? Un partido muy caliente por todo lo que se había hablado antes Bueno, era de esperar y no han tardado en llegar finalmente las furibundas críticas de la prensa Al Paris Saint Germain por su temprana eliminación en Europa De nuevo caen octavos de final de la competición que no perdona cualquier error que puedas cometer Y eso lo sabe perfectamente Leo Messi que ya lo ha comentado en más de una ocasión No siempre gana la Champions el mejor equipo Pues bien, como decimos, han llegado las críticas, las burlas e incluso los memes Uno de los que ha atizado de lo lindo tanto al propio Messi como también a Kylian Mbappé Y al PSG como equipo y club es el periodista Tomarlo en cero Ojo a sus palabras, empezó diciendo lo siguiente ¿Para qué sirve tener a Messi, el presunto de Best? ¿En qué se traduce tener a alguien que va sumando fracasos en Champions durante los últimos ocho años Y que lleva varios sin pasar de octavos? El único que hizo algo hoy es Ramos Y es porque se sabía la teoría de cómo se gana la Champions por sus años en el Bernabéu Aún y así la camiseta blanca del Real Madrid no es la blanca del PSG Ya que ellos son un club perdedor Esto es lo que empezó diciendo, como decimos, Tomás Roncero que no se quedó ahí Y siguió atizando de lo lindo Messi es el sobrevalorado, el que gana balones de oro regalados Que gana mundiales con 88 goles a favor para ver si lo ganaba de una vez Así siguió atizando Roncero a Messi Pero el argentino no fue el único al que criticó duramente Tomás Roncero También tuvo su ración Kylian Mbappé Y dijo lo siguiente El problema que tiene Mbappé es que es prisionero de una jaula de oro En París le rendirán pleitesía Allá donde vaya, lo que él quiera Pero cuando llega al fútbol, que es lo que a él le gusta Porque es un extraordinario jugador Se ve la realidad El primer equipo fuerte que se cruza con el PSG en las eliminatorias lo manda fuera Si él tuviera lo que hay que tener le diría a su club Que ya ha hecho lo que ha podido Pero que le deben dejar ser feliz yéndose al Real Madrid Siguió diciendo un Tomás Roncero que se le notó bastante molesto Quizás también por la mala trayectoria de su equipo del Real Madrid Que perdió la Supercopa de España con el Barcelona Que está en una situación muy delicada Tanto en la Liga como en la Copa del Rey Con el Barça en mejor posición Y que ahora ha tenido la posibilidad de sacar pecho Pero también arremetió contra el PSG como institución Y dijo El Bayern es un club como el Real Madrid Un club de fútbol No un club pinchado a jeque dólares Que se salta el fair play financiero Y que se piensa que se puede hacer un equipo campeón A base de talonario Pero no solo ha sido Tomás Roncero Sino que también en redes sociales Han habido varios memes que han salido a la luz También criticando tanto a Leo Messi como a Kylian Mbappé Y al PSG como equipo y como club No un club